hola hola chicas hola como andan chicas feliz dia buenos dias buenos dias chicas como estan como amanecieron ya este martes este miércoles ya a mitad de semana como les va pues chicas aqui vamos a continuar con el módulo 2 que va a ser de nuestro napa cake y pues como ustedes saben la decoracion va a ser una caja de zapatos vamos a utilizar una zapatilla y chicas vamos a utilizar tambien una corona ahi despues les voy mostrando todo lo que vamos a necesitar en el paso a paso tambien vamos a elaborar el dia de hoy lo que es la jalea para humedecer nuestro pan es una jalea de vino tinto chicas como andan esperame un ratitito nada mas que se conecten un poquito mas y ya empiezo chicas ok voy a usar miren de nuevo el vino que use para hacer la receta ok buenos dias a todas espero que esten bien saludos a todas las que me estan saludando aqui y en el grupo desde whatsapp no de que saltenango ah guatemala donde mas chicas desde chile bueno desde muchos lugares chicas nos acompañan y vamos a empezar chicas ya hay algunas ya conectadas vamos a empezar el dia de hoy ya con el modulo 2 como les digo y finalizando este curso de de boca en boca cake y el curso de napa cake antes de comenzar chicas les recuerdo compartan el video eh para recuerden hay que hacerlo llegar a muchas personas que estan con la edicion y con la idea de iniciar su negocio eh gracias a dios y gracias que ustedes me lo permiten aqui en de boca en boca cake hacemos los videos el paso a paso chicas si ustedes lo siguen pueden empezar a a charandar su negocio chicas compartanlo les recuerdo ok bueno vamos a empezar les digo que ya todas tienen deben de tener la receta esta es la receta del que vamos a hacer hoy ayer hicimos el relleno y hoy vamos a hacer lo que es la jalea ok también ayer hicimos el pan y dice nuestra receta que vamos a utilizar una taza y media de vino tinto y puede ser medio ok medio amargo o semi amargo vamos a utilizar azúcar y en el caso chicas de que no encuentren semi amargo pueden utilizar el espumoso pero les recuerdo siempre vino tinto en este caso ok y vamos a poner la azúcar y la taza y media de vino tinto miren una taza y media de vino tinto y vamos a encender y vamos a encender nuestra parrillita vamos a esperar a que esté a punto de hervor nada más ok nada más a que tome una consistencia un poco espesita no la quiero tan 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 líquido tan líquido podemos durar hasta diez minutos chicas cocinándolo si queremos que nuestra consistencia quede muy muy espesa ok en este caso yo no lo voy a dejar los diez minutos nada más lo voy a dejar hasta que esté a punto de hervor porque lo quiero más líquida la consistencia no la quiero tan espesa nada más la voy a dejar a punto de hervor si ustedes quieren dejar la consistencia más espesita vamos a dejar hasta diez minutos nada más estoy esperando que se diluyan muy muy bien los granulitos del azúcar y en cuanto esté a punto de hervor la voy a apagar saludos a Colombia saludos para Irlen a Colombia como se está viendo esta mañana aquí ya nada más miren estoy revolviendo estoy utilizando una taza y media de vino tinto y una taza de azúcar les recuerdo chicas las tazas son las tazas medidoras de repostería ok no me vayan a querer usar una taza de cocina por favor porque es la cantidad casi se dobla las tazas de cocina o si no sale como una y media de esta normal vamos a revolver bien nuestro pan chicas la que lo hicieron si se fijan queda muy muy humedecido no queda seco ok entonces no va a requerir de que esté tanto húmedo cuando lo pongamos argentina saludos maría macías hola como estás buenos días maría una compañera de aquí cerquita de conmigo y no tenemos todavía el gusto de conocernos maría bendiciones gracias gracias desde honduras desde méxico hola fanny como estás ana davila saludos para ti también ana aprovechando chicas que estoy aquí en el tiempo de espera les envío unos saluditos eduarda saludos desde nicaragua no desde inglaterra perdón saludos desde honduras como muy internacionales chicas ya de boca en boca cake ya está haciendo ya el el calorcito de nuestro vino tinto ya lo está tomando ya la temperatura está subiendo licia de nada licia al contrario encantada de ser parte de de sus vidas chicas de compartir con ustedes todas estas maravillas de la repostería aquí ya cuando revuelvo chicas ya siento que los granulos se deshicieron nada más voy a esperar que esté a punto de hervor y apago ok te recuerdo nuestra receta dice que podemos dejarlo hasta 10 minutos ok en este caso yo no lo voy a dejar tanto tiempo porque no quiero que me quede espeso quiero que me quede liquida ya si tú la quieres un poquito más espesita te recomiendo le des los 10 minutos que dice nuestra receta ok aquí ya está lista miren ya está el punto de hervor y ya lo voy a retirar del fuego al momento en que empiece a hervir chicas se empieza a hacer más espesita ok yo no la quiero espesa les recuerdo y aquí está ya mi jalea miren ok solamente va a estar así calientita y voy a quitar mi estufita de aquí para continuar quien está trabajando conmigo esta mañana chicas Rosa Rosa Costa dice que le gustaría que hiciéramos para diferentes rellenos en lugares cálidos claro que sí voy a buscar qué manera podemos trabajarlo ok aquí ya terminamos chicas de hacer la jalea y ahora vamos a preparar nuestro pan yo voy a trabajar miren este es el pan que hicimos ayer yo lo tengo ya aquí en el refrigerador ok chicas podemos trabajar dos recetas y hacer dos panes altos ok en mi caso solamente voy a trabajar una receta y voy a partirlo por la mitad ok ya lo tengo si se fijan partido por la mitad pero les voy a mostrar como lo hago el pan chicas es pesado ok no es un pan liviano y esponjoso la receta es así así que si te salió pesadito no te preocupes esa es la idea y lo que yo hago chicas es medir de lado a lado tomo la medida y corto en el medio ok lo único que hice fue cortarlo y voy a hacer dos piezas déjenme voy separando para que vean voy a quitarle el papel encerado ahorita voy a agarrar la base miren aquí está mi pan quito el papel encerado y yo ya lo tengo partido a la mitad miren ok miren si se fijan la miga del pan como es ok su textura inclusive ustedes lo pesan y es más pesadito esa es la textura del pan ok así que si lo sienten pesado cuando lo hicieron no se preocupen esa es la idea aquí ya lo tenemos y lo que yo voy a hacer es que voy a poner mi base déjeme pongo mi mesa giratoria ok y voy a poner mi base entonces vamos a ocupar los panes y voy a trabajar también con chantilly aquí tengo el chantilly y voy a sacar el relleno que hicimos el día de ayer aquí también tenemos el relleno del día de ayer miren que cosa tan bonita queda y el sabor chicas ni se diga vamos a tirarle un poquito el agua porque como lo guardé caliente el vaporcito se hizo ok miren este es nuestro relleno que hicimos el día de ayer entonces vamos a trabajar la jalea que acabamos de hacer los panes que trabajamos el día de ayer el relleno y chantilly para empezar nuestra clase vamos vamos a vamos a colocando la mitad de nuestro pan para pegarlo y yo le voy a poner poquito chantilly en la parte de abajo que me ayude a pegarlo chicas es super importante trabajarlo así miren fíjense el tamaño que me queda es ideal para una caja y lo voy a trabajar aquí en el centro tomando en cuenta mi centro de mi base pero un poquito cargado hacia atrás después voy a cortar para rellenar ok voy a cortar para hacer el relleno y que mi panecito quede alto no sé si alguna de ustedes ha probado el pan capirotada que le llaman así es más o menos el efecto que queda de este pan la textura que queda de este pan y voy a retirar la mitad y aquí me queda la otra mitad para rellenar voy a utilizar la duya 1A a la cual le voy a poner chantilly para manejar el borde chicas el borde de mi pastel solamente chantilly ok y vamos a poner nuestra jalea en la mamila para humedecer nuestro pan si se fija la consistencia que tiene el pan chicas ya está húmeda no necesita humedecerse mucho ok el pan no queda seco este es lo que voy a hacer humedezco un poco aunque esté caliente todavía mi jalea no importa chicas no pasa nada como el pan está frío inmediatamente templa ok y después voy a poner el borde es súper importante manejar bordes cuando hacemos nuestro relleno chicas eso es para evitar que se salgan los rellenos voy a poner una cantidad considerable de relleno y lo voy a distribuir muy bien por toda la área del pan miren que suave queda miren divina la consistencia para relleno miren voy a poner una parte aquí otra parte en el centro y otra parte en la orilla para ayudarme a que quede bien distribuido ok y con mi palita la voy a distribuir muy bien distribuyo el centro tratando de que quede lo más parejito chicas igual uno para que cubra con el mismo chantilly para que quede bien parejito miren ok y vamos a humedecer nuestro pan en la capa de arriba igual con la jalea aunque la jalea está caliente chicas nuestro pan está frío no le pasa nada ok poquito miren nada más para que se humedezca ok y lo cubrimos a ver a ver voy a buscar un lado y cubrimos ya pusimos una parte ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente vamos a poner relleno el chantilly lo que estoy manejando de los bordes chicas y fíjense como con un pan nos va a quedar alto nuestro trabajo ok voy a cortar igual el pan para colocarlo ahorita ok vamos a continuar queda tan rico el relleno chicas divino el sabor todo es súper importante nada más que les quede muy parejito porque si no emparejamos chicas el relleno nos queda chueco nuestro pan ok y voy a colocar la siguiente mitad del pan si si se fijan en la parte de abajo puse el corte y en la parte de arriba voy a poner la parte del lado contrario la parte donde queda el borde de mi pan humedezco igual voy a poner mi borde bien trabajo el borde miren lo alto que va quedando nuestro pan así la cajita ya queda bastante alta y nos da opciones de trabajar un diseño bonito chicas porque estamos haciendo una cajita de zapatos voy igual a rellenar bien el centro y termino también emparejando todo miren para que me quede lo más recto posible puede ser cualquier crema para batir cualquiera de las que ustedes estén acostumbradas a manejar esta podemos hacerlo ok humedezco mi pan ay chicas este pan tiene un sabor tan rico no sé si ya lo hicieron la que lo hizo espero que lo haya probado tiene un sabor riquísimo chicas y colocamos bien para que nos quede bien parejito miren ahí tenemos ya nuestros panes ya montados ahora lo que vamos a hacer con nuestra palita vamos a alisar muy bien todo donde dejé la palita que traigo ahora no trabajando muy acá está mire la altura que obtuvo mi pan vamos a emparejar cubriendo muy muy bien todos los hoy chantillitos siento un poquito aguadito el chantilly si lo sentimos aguadito pongan un ratito en la batidora nada más yo lo siento un poquito aguadito lo voy a poner un poquito en la batidora para darle un poquito más de consistencia ok miren si nos pasa que sintamos el chantilly así aguadito solamente póngan un poquito unos dos minutos en la batidora déjenme lo pongo para que agarre más consistencia y que ayude a cubrirlo muy bien para cobrarlo con fondant un más 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 Gracias. Voy a revisarlo nada más y perfecto a nivel. Estoy dando ya al santillín un poquito más de tiempo de batido para que tenga mayor consistencia, ok? Miren, aquí ya tomó más consistencia, miren. Si se fijaban, ahorita se veía muy aguadito. Entonces damos mayor consistencia nada más y empezamos a forrar. Delgado, no va a quedar muy grueso porque vamos a trabajar fondant. Hay que emparejar muy, muy bien. Para formar la cajita. Acuérdense de tapar muy, muy bien todos los orificios que nos queden. Y obviamente, chicas, nivelar nuestro pan. Esta es la idea de ponerle el santillín previo. No puedes pegar el fondant si no le pusiste o crema, chantillín. La crema que utilices. También puedes trabajarle... Cream cheese. Que te quede bien parejito. Puedes trabajar buttercream. Lo que tú estés acostumbrada a trabajar, chicas, para forrar fondant. Si tienes desconfianza que el chantillí te funcione para forrar fondant, es porque no estás trabajando el fondant de de boca en boca que hay, chicas. Ese está divino. Ese está divino. Nos sirve para forrar perfectamente en chantillí, chicas. Igual voy a poner en la parte de arriba. Tratando, chicas. Tratando, chicas, recuerden que esta es la base de mi fondant. Tiene que quedarme lo más parejito posible para que al momento de que venga y coloque yo el fondant, mi pan esté parejito. Y, obviamente, el resultado sea el esperado. Si yo no cuido que esté derechito, el fondant también se va a ver chueco. Así que es súper importante la base, chicas. Nada más aquí no se preocupen mucho por alisar súper bien. Nomás es cuestión de que esté muy bien nivelado, nada más. Miren qué bonita nos quedó nuestra cajita. Otra opción, chicas. Si ustedes sienten que está muy alto y requiere soportes, póngale un copote a cada lado para que ayude a que no se mueva. En caso de que ustedes lo quieran hacer. Si no, no es necesario, chicas. El fondant reafirma bastante. Aquí ya está. Miren qué niveladito quedó mi pan. Y voy a limpiar muy bien todo el contorno porque vamos a venir a ponerle el fondant. Bien limpio todo el contorno. No quiero que me quede nada, nada sucio. Porque al momento de que pongo el fondant, muchas veces, chicas, lo que hace es que se sale el chantilly. Entonces, y se nos manchan. Así que hay que limpiar muy bien todo el contorno. Ahí está, miren. Ahora sí, ya lo voy a llevar al refrigerador por mientras preparamos lo que es el fondant. ¿Ok? Miren. Llevamos al refrigerador. Está pesado, chicas, ¿eh? Es un pan pesado. Tenemos que estabilizar muy bien el relleno porque por el mismo peso, si no lo estabilizamos bien, se va a sentir el peso cuando pongamos el fondant o cuando pongamos y lo forramos en chantilly. Así se siente y se empiezan a hacer los dolbecitos, ¿ok? Así que es súper importante que el relleno quede firme. Si se fijaron en el relleno, lo que hacía yo es que puse el relleno en el centro y después integré la crema para darle la firmeza que se requiere, ¿ok? Ya no voy a utilizar esto. Y dejamos este espacio limpio para trabajar en el fondant. Debe de estar todo bien limpiecito, chicas, porque si hay murusas de pan, el fondant lo agarra todo. ¿Ok? Entonces, por eso hay que mantener muy, muy bien limpia toda la área donde vamos a trabajar. Que no haya nada, nada de murusitas. Limpio y después seco. Secamos muy, muy bien porque el fondant no se lleva para nada con el agua, con la humedad, ¿ok? Y yo voy a estirar esta cantidad de fondant. Miren. Si tú haces el fondant de de boca en boca cake, cuando tú lo vas a necesitar está duro, miren. Duro, duro. ¿Ok? No está mal. Así es como queda. Lo que vamos a hacer ahora es llevarlo al horno a microondas por 30 segundos, esta cantidad. 30 segunditos, chicas. Vuelvo a limpiar para que no me quede nada, nada de, de sucio mi área. Voy a utilizar azúcar glass, la cual voy a espolvorear, nada más para manipular mi fondant, ¿ok? Ahorita voy a utilizar maicena para darle mayor firmeza. Le di 30 segundos. Y miren, todavía está durito. Todavía está difícil de manipularse. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle 20 segundos más. ¿Alguna duda, chicas? Luz, la receta ahí está en el grupo, Luz. Maribel, buenas tardes. Alejandra Carvallo, buenas tardes. Si están comunicados, chicas, ahí está la receta del pan. Y sigo manipulando, miren. Si ustedes ven su fondant duro, miren. Lo ven así como piedrita. No importa, métalo al horno de microondas. O como ustedes estén acostumbradas a trabajar. Muchas trabajan en el horno normal. Como ustedes están acostumbradas a trabajar, váyanlo ablandando nada más. No pasa nada, miren. Nomás quitamos las bolitas que se ven. Voy a poner otro poquito de azúcar, para que me dejen manipularlo. Y sigo manipulando, porque como ya estaba durito, chicas, formó unos grumitos. Al momento de manipular, te ayuda a que saques esos grumitos, miren. Las piecitas duras, esas que te quedaron, las bolitas duras. Dejo un ratito, para que agarre el calor la parte del centro. Y pongo 10 segundos más en el horno de microondas. Así yo voy haciéndolo de acuerdo a la necesidad que yo tenga, ¿ok? De fondant utilizamos, déjame te digo, ¿ok? Miren, chicas. Yo no doy una cantidad exacta de fondant. Hagan una receta. Y sobre la receta trabajan. Es mejor que les sobre fondant a que quieran estirarlo cuando lo están colocando. Es el consejo que les puedo dar. Traten mejor de estirarlo todo lo que tengan ahí, la mitad del fondant, de la mezcla que hicieron. Y así va a ser más fácil. A que si hacen la cantidad exacta, después ya no les alcanza ahí. Ahí que se les rompe porque lo jalaron, porque no le alcanzó. Entonces, evitemos eso. ¿Ok? Ahí está listo ya mi fondant. Aquí está listo ya mi fondant. Ahora lo que voy a utilizar va a ser maicena. La maicena es un aislante de humedad, chicas. Y como nuestro fondant va a ir sobre chantilly. Puede ser que haya un poquito de humedad en el chantilly. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos maicena para aislar la humedad. No lo voy a dejar tan delgado. Voy a utilizar fondant blanco y voy a utilizar fondant rojo y fondant negro. Sigo estirando. Ese es el grosor que quiero dejarle, miren. Ese es el grosor. Y dejo que enfríe un poco, porque puse bastante tiempo en la temperatura del horno de microondas. Y debo de dejar que enfríe para que al momento de que lo pongamos sobre la base del pastel, lo caliente no haga que se caiga hacia los lados. ¿Ok? Entonces, este es un buen tip, chicas. Dejen enfriar siempre el fondant. Voy a poner mi cubrebocas porque estoy usando mucho polvito. Esta es la parte que va a ir en contacto con mi pastel, ¿ok? Aquí le voy a poner un poquito más de maicena. Para que me ayude a aislar más la humedad. ¿Ok? Así ya estoy dejando que enfríe. Ya se siente frío y manejable. Ahora voy a traer mi pan para forrar. Miren, chicas. Yo estoy manejando esta base de cartón. No se las recomiendo, ¿ok? No encontré de las bases forradas, de las grandes, de las gruesas. Esta no se las recomiendo porque lo que pasa con estas bases, chicas, es que se dobla mucho cuando las mueves. Entonces, le cambia totalmente la textura, su pan, el diseño. Todo se lo cambia cuando esto pasa. ¿Ok? Entonces, mejor hay que manejar de las bases forradas. Ok, ahí ya lo puse. Tengo que manejarlo con mucho cuidado porque se me va a marcar el relleno y eso. Se me van a hacer los bordecitos por lo mismo igual, chicas, de la base. Por eso, muchas veces también cuando se nos embolsan como aires en nuestros pasteles, ya sea el chantilly o el fondant, es por eso, porque la base no estaba uniforme. Entonces, cuidemos nuestras bases, chicas. Y yo utilicé esta porque, como les digo, no encontré de las forradas. Y tuve que comprar esta de cartón, pero son muy aguadas. Y eso hace que se desestabilice totalmente su pastel. Nunca recomendable para un pastel de dos, tres pisos, chicas, estas bases. Nunca, nunca. Porque se les van a hacer horribles sus panes, sus pasteles. Aquí vengo forrando, miren. Bien, forro. Bien trabajo las esquinas, miren. Bien trabajo las esquinas, miren como ando ya llena de azúcar, de harina y de todo. Igual, ponemos firme la parte de arriba, bien los bordes. Cuando nos pasa, chicas, que nos queda con aire, nuestro fondant, si se fijan, aquí se hizo un bordecito ahorita. Que cuando nos pasa esto, pueden agarrar un palillo. Una como brocheta, un palillo de picadientes o algo. Y le pinchan nada más, miren, poquitito, para que no se note. Y les ayude a sacar el aire. Yo voy a pinchar aquí arriba, porque aquí arriba todavía lleva otra pieza, ok. Y no se va a alcanzar a ver que pinché ahí. Aquí ya terminé de forrar. Y ahora lo que voy a hacer, va a ser cortar todos los contornos, todo el sobrante. Bien corto el sobrante. Me voy hasta afuera, chicas, ok. No quieran darle la vuelta aquí en las esquinas. Porque luego se comen las esquinitas y se ve metido de las esquinas. Llévenselo hasta afuera, miren. Miren, me llevo hasta afuera el corte, miren. Hasta afuera, ok. Cuando ya lo quitamos. Queda marcada las esquinas. Miren. De otra manera, nos llevamos estas esquinitas y luego, luego se ve. Se nota luego, luego, chicas. Aquí, por ejemplo, esta está muy grande. Vuelvo a cortar igual. En esquina, en escuadra. Nunca sea la forma que hace mi cajita, ok. Y ahí está, miren. Forrado ya nuestro pastel. Y vamos a limpiar muy bien. Cuando no nos queda otra alternativa, chicas, de trabajar, les repito, con estas bases. Entonces, fíjense cómo se doblan, miren. Las trabajamos. Si no, traten de no utilizar este tipo de bases. Sobre todo, si su pan está pesado, como en este caso. Porque les va a mover el relleno y va a crear una bombita de aire que se les va a notar después. Entonces, mejor cuiden. Si tienen este tipo de bases, porque no pueden conseguir más, utilicen dos o tres bases para que les queden firmes, ok. Y al momento de trasladarlas, miren, agarren las seguras de la parte donde está su pieza. No la quieren agarrar de más afuera. Esto va a hacer que esté firme al transportarse. Y que no se mueva la base. Vamos a poner un ratito en el refrigerador. Mientras, estiramos ahora el fondal negro que es lo que va a formar la tapa de la caja. Aquí tengo mi fondal negro. Y lo voy a llevar 10 segundos. O 20 segundos. 20 segundos lo vamos a llevar. ¿Cómo van, chicas? No, Vianney. No te las pierdas las clases. Pero bueno, si es porque has estado ocupada, pues tiene justificación, Vianney. Aquí está ya mi fondal negro. Y voy a estirar. Voy a formar lo que va a ser la tapadera de arriba, ¿ok? Manipulo bien. Cuando ya lo siento listo, pongo azúcar para estirar. Y estiró, chicas. No lo voy a dejar tan delgadito. Lo voy a dejarlo más o menos mediano. Más o menos el grosor que utilizamos en la... Un poquito más grosecito del blanco. Aquí ya está estirado. Después de estirado, chicas, yo voy a trabajar con este rodillo. Porque quiero formarle una plantilla. Quiero ponerle un diseño, ¿ok? Y solamente lo voy a pasar de uno solo, miren. Haciendo un poco de presión. Para marcarlo. ¿Por qué? Porque quiero que la tapadera lleve diseño, miren. Cómo se marca. ¿Ok? Esta ya lo tenemos aquí. Ahora me voy a traer... Mi pastel de nuevo. Y qué voy a hacer, miren ahora. Voy a medir lo largo. Son 10 pulgadas de largo. Aquí mido 10 pulgadas. ¿Dónde está mi cortador? Déjenme lo limpio. 10 pulgadas y corto, ¿ok? Y de ancho, ¿cuánto es de ancho, miren? Son 5 pulgadas. Vamos a ponerle 5 pulgadas y media. Aquí quedó chueco. Tiene que quedarnos lo más parejito posible, ¿ok? 5 pulgadas y media. Marco 5 pulgadas y media. Me hace el polvito del azúcar, chicas. 5 pulgadas y media. Marco. Igual voy 5 pulgadas y media. Y marco. Después corto, chicas. Ay, el polvito me hice, chicas. ¿Y cuánto dijimos que era de largo? 10 pulgadas, ¿verdad? De cualquier manera vamos a medir de nuevo. 10 pulgadas, que fue el ancho de nuestro pan. 10 pulgadas. Y cortamos. Y aquí ya formamos lo que va a ser la tapadera de nuestra caja. Ok, ahí ya me quedó. Ok, nada más reviso que sí sea el tamaño, ¿ok? Y quito. Si se fijan, chicas, cómo se ve que cae. Ok, no nos debe de pasar eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner las tiras que forman la parte de abajo de la caja. Y ya sobre eso vamos a depositar esta. ¿Ok? Más o menos va a ser el ancho de la regla. Lo que vamos a utilizar. Igual vamos a trabajar marcada la forma. Ay, perdón, chicas, con esta tos, pero me hace mucho el azúcar. Y reviso, miren. Ok, son 10 pulgadas. Y miro. 10 pulgadas. Y corto. Ok. Y este me va a ayudar a formar la parte de la caja, chicas. Miren. Se me hace que está un poquito ancha. ¿Cómo la ven ustedes? Miren el espacio que queda. Déjenme la ver allá. O no, está bien. Ok. Y así vamos a hacer otra también igual de 10. Vamos a llevarlo, devolverlo al horno por 10 segundos. Para hacer la siguiente. Ahorita son las 10.43, mi jacá. Ok. Ok. Vuelvo a manipular, chicas, el fondant. Si siento que le hace falta, póngale un poquito más. Voy a ponerle 10 segundos más. Ok. Ok. Ya quedó más fácil, miren. Vuelvo a poner azúcar que me deje manejar, ¿no? Y vuelvo a estirar. Recuerden que no lo quiero tan delgadito, ¿ok? Ok. Ok. Igual ya lo tengo listo. Lo que voy a hacer va a ser marcar de nuevo con mi rodillo. Y dejamos enfriar, chicas, porque está calientito, ¿ok? Dejamos enfriar. Por mientras se enfría hacemos los cortes. Voy a cortar y hacemos el ancho de la regla. Va a ser nuestra medida. Es más fácil así tomar esas medidas, chicas. Y me puede servir este mismo como apoyo, miren. El que ya había cortado para lo largo. Y ya tengo mis dos cortes. así voy a hacer otro corte, chicas, igual con el ancho de la regla. Que es el que me va a servir para los lados, ¿ok? reviso bien el ancho de la regla. de la regla. Igual voy a esperar que seque, que enfríe, mejor dicho. ahí está, miren. Ahí está, miren. ¿Ok? y de aquí vamos a tomar cuánto mide cinco pulgadas. Cinco pulgadas. Cortamos. y este mismo ancho. Este mismo largo. Igual. Es el ancho de la regla, acuérdense. Y aquí están lo de los laterales, miren. Para la cajita de los laterales. ¿Ok? Muy bien. Este fondant nos sobró ahorita y vamos a continuar. Ahora vamos a pegar toda la forma de la cajita la vamos a pegar, ¿ok? ¿Y cómo la voy a hacer? Miren. Solamente con agua. Voy a poner tantita agua en un recipiente y con un pincel lo voy a pegar. Déjame traigo mi pincelito. Si se fijan no es tan tan difícil, chicas. Lo único que es lleva su tiempo. Y miren, le voy a poner agua al fondant. Solamente agua. Muy poquita, ¿ok? También hay pegamento para fondant, chicas. También lo pueden utilizar. Mili, la una de las vendedoras autorizadas del grupo los tiene a la venta, chicas. Pueden conseguirlo con ella. Debe de quedarle lo más derechito posible. Miren. ¿Ok? Lo más derechito posible. Si les queda salido aquí, miren, no importa así, déjenmelo, ¿ok? Ahorita lo vamos a cortar. Porque lo que va a hacer eso es nivelar las esquinas para que nos quede bien parejito nuestro pan. Así voy a hacerlo con la parte de atrás. Igual lo volteo por la parte donde no tiene la impresión del rodillo y pongo agua. y coloco igual. Y coloco igual. Coloco, miren. Y acomodo. y también me quedan orillitas, miren. Ahí las dejamos. No hay que quitar las orillas, ¿ok? Porque esto nos va a ayudar a darle el nivel a la que vamos a poner ahorita. y voy a hacer lo mismo. Le ponemos agüita y la pegamos al nivel que viene la otra. Aquí ya sí vamos a cortar lo que nos sobra, chicas. Porque tiene que venir a ser el borde de la esquinita esta, ¿ok? Aquí sí cortamos lo que nos sobra. ¿Y con qué las cortamos? Con unas tijeritas normales que utilicen ustedes para la cocina. Voy a ponerle tantita agua aquí para que se pegue también la orilla con la orilla. Ahorita voy a cortar este sobrante. Y igual voy a hacer acá corto sobrante y reviso, miren. Ahí justo quedó, miren. ¿Y qué es lo que hace, chicas? Les ayuda a levantar la esquina. Esta esquinita, miren, que muchas veces al momento de que hacemos el forrado del fondant, muchas veces se nos baja. Entonces, lo que hacemos es ayudarnos a levantarlas de esa telita. Y corto sobrante de lo mismo. Así voy a cortar el sobrante de este lado. Pueden utilizar un cúter o pueden utilizar tijera como la que estoy utilizando yo. Es cuestión de lo que ustedes se adapten, chicas. reviso, reviso, miren, voy a meter para hacer el espacio que lleva donde me quedó la esquina caída. Igual voy a hacerlo con este. Voy a ponerle agua y coloco, miren. Coloco borde con borde. Ay, no, yo no sé por qué no me puse antes el cubrebocas, chicas. Siempre usen cubrebocas cuando van a usar azúcar, chicas, porque el azúcar es demasiado fina. se nos meten los pulmoncitos corto, miren, y pego la otra esquina. Pego y corto también. Voy a poner tantita agua para que termine de pegar bien. Y aquí ya quedó pegada, miren. Ahora sí voy a limpiar mi fondant para que no me quede nada, nada de polvito de azúcar. Solamente con agua, chicas. Limpio y doy brillo. Ok, miren. Limpian y dan brillo. Solo agua, no estoy utilizando nada más. Ahí está. Ahí está, miren. Ahora lo que voy a hacer, voy a ponerle la tapadera. Voy a revisar que quede justo el tamaño que necesito. ahí ya me queda justo el tamaño. Reviso. Reviso bien. Ya que veo que ya quedó, chicas, nada más voy a pegar, ok. Igual. Voy a ponerle agua bien alrededor. Solo es agua, chicas. Viene todo el contorno, miren. si tienen alguna duda, ahorita les contesto, chicas, eh. Igual, chicas, si ustedes quieren, pueden hacerlo de crema chantilly o de buttercream, de lo que utilicen ustedes. miren. Aquí ya le puse agüita y pego. Una vez que ponemos el agua, ya nos ayuda a pegar mucho mejor. Y a mover de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Ok. Miren. Y ahí queda ya la forma de la caja. Igual, quito sobrantes y yo veo que hay sobrantes los quitamos. Si hay sobrantes acá atrás los quitamos. traten de quitarlo lo más parejo posible. Les digo que si quieren pueden utilizar la tijera para que no les vaya a quedar marca o pueden utilizar el cúter. Y si utilizamos la tijera, chicas, en este momento que vamos a pegar aquí, no le pasa nada porque automáticamente pega y se pierde. Aquí estoy quitando todos los sobrantes que tengo, miren. Aquí quedó muy bien, pero acá había quedado sobrantes pero ya quedó listo. Ahora igual voy a limpiarlo. Recuerden, siempre vamos a poner primero lo que forma la cajita, la tapadera, ¿ok? Siempre, siempre, porque esa nos va a ayudar a levantar las esquinas. bien, bien, termino. Si se fijan, chicas, muchas me preguntan que si no hace daño o que si no afecta utilizar agua con el fondant. Si nosotros estamos trabajando este fondant, chicas, que hacemos aquí en De Boca en Boca que no necesitan más que el agüita, no pasa nada nada, nada. Ya quedó bien pegado del centro. Reviso, aquí me quedó una esquinita y hay que quitarla. Y una esquinita hacia acá. Ahí está. Miren qué bonita queda la caja de zapatos. Y qué hermoso también, chicas, el impresión que le hicimos con el rodillo, miren. Miren la impresión del rodillo. ¿Ok? Vamos a dejar que seque un poquito aquí en el refrigerador por mientras terminamos la zapatilla. déjenme limpiar de las manos y vamos a terminar las zapatillas, chicas. ¿Cómo vamos, chicas? Saludos, Ecuador. Siempre que trabajamos con más, chicas, por más que yo intento mantener muy limpio la área y que no me viene toda de azúcar es imposible. ¿Ok? Y esta es la zapatilla que vamos a trabajar. Yo ya la tengo previamente lista, chicas, porque esta zapatilla lleva CMC y lleva bastante tiempo de secado, ¿ok? Por eso yo la tengo previamente lista. Pero el viernes yo le voy a dar una clase, inclusive les voy a poner ahí las plantillas de cómo hacerla, de cómo hacerla paso a paso toda la zapatilla, ¿ok? Yo voy a trabajar esta y miren, estoy trabajando una plantilla de Christian Dior. Miren qué bonita se ve. También las tiene Millichicas a la venta, ¿ok? Y voy a trabajar este molde y voy a trabajar fondant rojo para terminar la zapatilla. Voy a poner el fondant por 20 segundos. Pero miren qué hermosa queda. Yo utilizo este, miren, este equipo. Yo utilizo este equipo. ¿Ok? Pero les voy a mostrar cómo lo podemos hacer con plantillas. porque sé que no todas pueden adquirir el equipo que se les dificulta donde viven. Entonces, por eso decidí hacerlo con plantillas de papel impresas. Ahí se las voy a poner para que ustedes la impriman y el viernes ahí les anuncio qué hora va a hacer la clase. ¿Ok? Para que ustedes la hagan. Ya está manipulable el fondant y lo voy a poner en mi molde, miren. Lo pongo en mi molde para que me lo marque muy bien y el sobrante lo quito, miren. No quiero que se me exceda del tamaño del molde. Quiero que me quede justo, miren. ¿Ok? Porque si lo dejo más grande se van a ver los bordecitos extras en la zapatilla. Y miren qué bonito queda. Así voy a hacer otros dos o tres. bien marco sobrantes acuérdense no voy a poner de más. Estas piezas también las tengo ya puestas porque requieren también del secado para que queden así permanezcan así. Aquí ya no estoy utilizando CMC ¿Ok? Solamente estoy utilizando el puro fondal normal. Aquí sí utilicé CMC y en estas también. Voy a poner cinco segundos más y voy a hacer las chicas cuando estamos haciendo la zapatilla podemos hacer los moldes y darles tiempo que se enfríe y ponemos marcamos muy bien quitamos sobrantes y seguimos marcando queremos asegurarnos de que nos rellene bien volteamos y hacemos presión y miren ¿Ok? Y aquí queda listo vamos el siguiente bien rellenamos y quitamos sobrantes volteo para verificar que quede bien marcado y que me quite los sobrantes vamos a ver si ya con eso nos alcanza los voy a cortar por la mitad chicas miren voy a llevar toda la mitad voy a cortar esto también por la mitad y voy a empezar a pegar ¿Ok? déjenme volteo la zapatilla para que vean como voy a pegar ahorita nada más estoy midiendo ¿Ok? y voy a pegar por todo el borde miren le voy a poner poquita agua igual como utilizamos ahorita pura agua y me voy a ir por el borde la plantilla de mi zapatilla y pego miren así voy a traer el otro borde también el otro bordecito miren y pego aquí en el bordecito de mi zapatilla ok así me traigo la otra mitad miren el diseño de la zapatilla también es suyo chicas de acuerdo de ustedes lo que tengan disponible para trabajar es como lo van a ir decorando miren ok todo depende de lo que ustedes tengan para trabajar si no tienen este molde trabajen sobre algún molde que ustedes tengan igual y el diseño también chicas acuérdense que el diseño también es creación tuya yo te doy la técnica y tú continúas con tu diseño de acuerdo a tu gusto a tu criterio habrá personas que no les gusta como la estoy decorando y están en todo su derecho les gustaría no sé más alto más diferente el diseño yo nada más estoy dando la técnica ok tú ya después decoras a tu gusto pero miren que hermosa va quedando me encantan las zapatillas miren justo la medida como empieza y como termina miren ya tenemos terminada nuestra zapatilla podemos ponerle otra le voy a poner una tirita de pedrería que una todo ok aquí tengo la pedrería miren para formar lo que es la parte de la correguita de los del zapato para poderlo meter todo completo y solamente voy a trabajar una hilera de piedra esta piedra no es comestible chicas miren la voy a trabajar aquí arriba ok y pego voy a poner agüita para que me deje pegar y forma ese puentecito chicas que hay entre un bordecito y el otro miren para que no se vea el borde volando miren ok así me voy a ir hasta el lado lado contrario igual voy a ponerle poquita agua le doy el tamaño miren formando como la en lo alto del empeine digo del de la parte de atrás de aquí el zapatito miren que quede volando también que quede así y bajo y hasta el empeine hago presión para que se pegue y y aquí voy a cortar ok porque voy a poner otro pedacito que me quede más acorde y que me alcance a otra piecita voy a cortar un poquito más arriba aquí para continuar y aquí continúo mire que se pegue voy a ponerle aquí y me lo voy a traer igual que en la parte del lado de acá tengo que hacer presión para que se pegue chicas es lo malo de cuando se trabaja rápido chicos si dejamos secar las piezas pues va a ser más fácil ok muchas veces si lo estamos trabajando ahorita cuando todavía está húmedo pues se nos cae como se nos está cayendo ahorita podemos dejarlo secar muy bien y después ponemos la tira de diamantitos pero como ahorita estamos trabajando aquí rápido hay que ponerla de una vez y esto hay que ponerla de una vez yo no sé voy a darle tiempo que se seque un poquito ok, por mientras se seca vamos a trabajar en lo que es la corona chica o no lo quiere pegar, ahorita lo vamos a trabajar chicas porque si no aquí se me va a ir toda la mañana queriéndolo pegar le vamos a dar el tiempo de que se seque ok, le vamos a dar el tiempo de que se seque y ahorita lo terminamos pero miren, es la idea y ahorita vamos a trabajarle toda la parte de enfrente vamos a dejarlo que se seque un ratito ok y miren chicas, yo también hice esta corona, miren que hermosa corona divina, para ponerla en el pastel y este es el molde que utilice chicas, miren los tiene mili chicas ahí a la venta, búsquenla está padrísimo y voy a trabajar el spray matizador en dorado ok me encantó chicas ese molde de la corona la verdad se lo super recomiendo y voy a empezar a pintar y voy a empezar a pintar déjenme lo abro super práctico para pintar miren miren qué cosa tan bonita Alicia escalona dice que se le hace horrible está bien Alicia tienes todo tu opinión abierta si no te gusta perfecto miren miren chicas qué bonito pinta en una sola pasada chicas en una sola no necesitamos más miren qué bonito queda divina miren déjenme se las muestro miren qué hermosa queda divina chicas miren qué hermosura me encantan me encantan esos matizadores en spray chicas hay platas hay rosa hay azul hay de lo que ustedes quieran miren y pueden pintar sus sus coronas pueden pintar las zapatillas inclusive podíamos haberle puesto solo una tira y la pintamos en dorado también queda muy bonita ya es cuestión de su gusto como les digo ahora sí vamos a traer nuestro pan de nuevo ok voy a humedecer una toallita para limpiar muy bien la base y voy a traer chicas un una plantilla para ponerle a la caja que es a ver déjenme veo cuál plantilla es la que tengo aquí vamos a usar la de Christian Dior miren estas plantillas vamos a utilizar esta de Christian Dior la vamos a poner aquí la voy a pegar ok la tiene que pegar chicas pegamos bien y vamos a agarrar igual el mismo spray voy a tratar de ponerle solamente ahí para evitar que se me manche ah se me manchó este no nos va a servir para las plantillas chicas vamos a utilizar el matizador normal ok estaba calando con este pero no ese no nos va a servir para eso se corre demasiado y hace que se les manche entonces vamos a hacerlo con el matizador normal pegamos igual y me traigo mi matizador le vamos a poner cantito alcohol aquí tengo matizador ya listo le pongo alcohol miren y lo vamos a poner es más fácil que con el de spray dejo secar un poquito y quito y ahí me queda el Christian Dior miren ahorita se los muestro ok vamos a poner la corona aquí y nuestra zapatilla miren igual si quieren pueden trabajarle el Christian Dior también en la caja chicas ok déjenme ver si se los puedo poner poner en la caja también lo matiza y ahí está el Christian Dior vamos a poner la corona y a pegar y a pegar las zapatillas chicas tenemos que pegarla ahorita voy a limpiarle muy bien toda esta parte por lo rápido chicas de hacer la clase y ahorita le subo las fotos ya listo y lo que hacemos va a ser pegar la zapatilla vamos a poner agua en la parte de abajo pegamos y termino de pegar la cadenita ahí está bastante tardado chicas lleva bastante tiempo no es un trabajo rápido y vamos a ponerle una florecita también aquí en la esquina aquí está terminada nuestra clase el día de hoy chicas ahorita termino muy bien la zapatilla y les recuerdo la clase la vamos a tener el día viernes de la zapatilla como la vamos a hacer ok igual también si quieren nada más trabajar la pura corona y ahorita les tomo bien la foto ya corregido todo esto chicas por las prisas la posición todo eso no me deja ponerlo bien pero ahí se las tomo la foto la corona está hecha de fondant es 100% fondant tiene cmc y tuvo más o menos dos días chicas para el secado ok nos toma dos días para que se seque aquí está aquí está nuestro trabajo el día de hoy chicas una cajita de zapatos con la zapatilla ok igual igual si no quieren esta flor podemos trabajar otro tipo de flor más grande miren ya es cuestión de sus gustos chicas chicas ok que tal que les pareció como que dice como la marcaron utilice una plantilla de cristian dior para marcar ok solamente que por las prisas no me quedó bien chicas pero ahorita lo corrijo y les ayudo ahí pero ya vieron solamente lo ponen la plantilla y le pasan el matiz bueno chicas pues es todo ahora si el día de hoy gracias a ustedes por ser parte del grupo espero que les haya gustado ahorita ya les subo la foto que tengan excelente día chayito